La difusión, que haya programas como este para darle espacio a las bandas es algo casi inusual porque hay más bandas editando discos porque el disco no es imposible de acceder como en la década del 60 que había que ir al gran estudio de grabación que parecía un laboratorio ahora es bastante sencillo sacar un disco con una computadora, con un amigo, con algún favor el tema es cómo difundirlo, cómo contarle al mundo que grabaste ese disco y lo fabricaste Bueno, nosotros intentamos hacerlo y por ahora creo que lo venimos haciendo bastante bien A muchos les cuesta venir, a vos te cuesta invitarlos a las 6 de la mañana yo te digo que a las 10 de la noche también, a veces se pone difícil, sobre todo porque tocan o porque recién se levantan, está muy difícil Bueno, el tiempo es tirano, dicen en la televisión, por eso hasta acá hemos llegado Marcelo, gracias por venir, mucho éxito con este libro y insisto, realmente pongan un manguito, pongan un manguito en el libro porque tiene mucha, pero mucha, mucha información 50 años de rock en la Argentina, en las librerías, está ya Sí, 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 en todas partes Bueno, Marcelo, gracias por venir, éxito con tu programa y bueno, sigue escribiendo que viene bien Gracias, gracias, gracias Mono, gracias Diego Un placer Marcelo Fernández Vitar pasó por aquí por nosotros Estoy a punto de atorarme, voy a toser, no se asusten Qué gran cierre Dijo Capusotto y se levantó el cierre, ¿se acuerdan? Un genio Gracias a todos por habernos acompañado, amigos Mañana, mañana Pará, mañana a las 21 nos reencontramos Avisarles que el jueves hay partido de la selección Estoy súper atorado Sí, sí, sí El jueves hay partido de la selección, así que no habrá buen ambiente El jueves El jueves, sí, el jueves El viernes volvemos con todo Pero mañana también a las 21 Así que gracias a todos, gente ¿Qué pasa? Bueno, no jugás No te cambias Fuego todo, estoy a fondo Mañana nos reencontramos, decía A la... ¿Qué es un parido? A la... Ahora, en minuto nada más El señor Carlitos Polimeni con Polifonía Nocturna Y...